Hola mi gente de Honduras o de otros países, hoy les señale como hacer videos de country valles parte 1, vamos a aprender a usar la voz de Zuida pues bueno que comience la intro a in por ciento, hoy tenemos pregunta y la que les ponen bien va a salir en el próximo video y la pregunta de hoy es quien me inspiró ser youtuber aquí dejo las preguntas. Pues la voz de Zuida es una aplicación que puedes grabar las voces aquí, le dejo el en ejemplo pero antes de señal el en ejemplo Vinobol, va a explicar como funciona la aplicación Adelate Vinobol, muchas gracias mi este country valles son duras pues la voz de Zuida ya les dijo como era pues entonces comencemos entonces, primero descajen la aplicación pues ya la tenía descargado entrar en la aplicación escogan una voz diferente como yo ejemplo escogí la voz de miguel y voy a escribir hola xd y después la guardan. hola xd después que la guardan van a usar la aplicación de videomaker pero eso va a ser el en próximo video bueno yo ya terminé hablar así que adiós gente. gracias por explicar Vinobol bueno gente ya explico si quieren para la segunda parte solo deja tu like si quieres para la segunda parte bueno gente adiós. gracias por ver el video. gracias por ver el video.